La crisis sanitaria de la COVID-19 está produciendo un deterioro de la situación económica y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo a un ritmo sin precedentes en lo que llevamos de 2020. Por ello, el Ayuntamiento de Abantos Ciervana, de la mano de la ANVIDE, a través del proyecto Abantolan 2020, promoverá la contratación de 45 nuevos puestos de trabajo para desempleadas y desempleados del municipio. La primera fase de este proyecto se inicia el próximo 21 de septiembre. El proyecto Abantolan 2020 está integrado por ocho programas. En primer lugar, me voy a referir a las brigadas urbanas de multiasistencia. Va a haber la contratación de doce peones y tres jefes de equipo que van a realizar tareas de mantenimiento, de conservación y renovación de edificios públicos, inmobiliario y espacio urbano. El segundo programa es de agentes cívicos de proximidad, doce agentes cívicos y dos coordinadores del grupo, que se encargarán de información y sensibilización en campañas municipales, control, vigilancia y seguridad de vehículos, bienes municipales y espacio público, recogida de incidencias de daños en bienes públicos. Señalar que en este grupo se priorizará la contratación de mujeres con el objetivo de paliar la gran diferencia entre las tasas de desempleo femenino y masculino. El programa tres es equipos de limpieza en espacios infantiles y abiertos. Una actuación prioritaria anti-COVID-19, con seis peones de limpieza que se encargarán de limpieza y desinfección de espacios públicos y mobiliario urbano, refuerzo de las tareas de limpieza en la vía pública, haciendo especial hincapié en los parques infantiles, ascensores, ascensores, barandillas y cualquier otro espacio abierto. El programa cuatro de apoyo administrativo a proyectos municipales serán dos administrativos que desarrollarán las tareas administrativas propias del puesto. El programa cinco es brigadas de recuperación medioambiental. Se van a contratar cuatro agentes ambientales que trabajarán en colaboración con las actividades, con el área de medioambiente, con acondicionamiento, mantenimiento, restauración y limpieza del medio natural, de las zonas de esparcimiento, caminos rurales, la vía verde, las áreas de descanso, etcétera. En cuanto al programa Community Manager, se van a contratar dos Community Manager y van a seguir, como hasta ahora, mejorando las redes sociales, los canales de comunicación del ayuntamiento y de los diversos equipamientos municipales. También se va a contratar un técnico o técnica de igualdad para apoyar las acciones de desarrollo del cuarto plan para la igualdad de mujeres y hombres de Abantociérvena. Y, por último, en el programa de coordinación de los programas de empleo, se contratará a un coordinador de programas de empleo para llevar a cabo la organización, el seguimiento, el control y la evaluación de las actividades a realizar en los diferentes programas y entre los diferentes participantes que integran el proyecto Abantolan 2020. Al menos el 30% de los seleccionados para estos planes de empleo deben de ser titulares o beneficiarios de la RGI y también al menos un 40% de los seleccionados deberán ser mujeres. La creación de estas ofertas de empleo supone una inversión de casi 365.000 euros, superior a la de ediciones anteriores, y nos va a permitir contratar a un total de 45 personas desempleadas de nuestro municipio, sin, en términos generales, oportunidades laborales a corto plazo.